La Secretaría de Educación Departamental anunció la creación en cada municipio de comités de seguimiento para el retorno seguro a las clases presenciales, desde los cuales se coordinarán todas las acciones tendientes a brindar las garantías necesarias para que los alumnos, docentes y directivos puedan retomar sus actividades una vez el Gobierno Nacional lo autorice. Y este comité deberá estar conformado por alcaldes, secretarios de educación, por los rectores, debe estar conformado por el coordinador del Gajén y por el consejo directivo. Ahí en el consejo directivo pues tiene asiento maestros y tiene asiento también estudiantes y padres de familia. Estos comités se encargarán de definir los protocolos a aplicar en cada municipio de acuerdo con las condiciones que presenten en cuanto a casos de COVID-19. Este comité debe reunirse para empezar a evaluar y ajustar los protocolos que nosotros estaremos enviando también en el transcurso de esta semana. Este protocolo es un protocolo macro, pero cada comité en cada municipio deberán analizar el tema si tiene COVID o no COVID en el municipio, deberán analizar el personal con que cuentan, deberán analizar transporte. La titular de la educación en el Valle del Cauca destacó el compromiso de todo el sector educativo para enfrentar esta situación. Es importante resaltar también todo el trabajo que han hecho maestros y maestras y rectores frente a este momento de pandemia. Y por ello, hace dos semanas, recuerde usted, que hicimos virtualmente una reunión con más de 200 maestros y maestras donde saltamos esa labor que ellos venían realizando, porque hemos encontrado maestras que a caballo, a mula, en yipetos, en chivas, han llegado hasta los rincones más apartados precisamente para llegarle al estudiante. Y dos, también premiamos a aquellas instituciones educativas que tuvieron iniciativas. Por eso, esa entrega simbólica que hicimos de 2 millones de pesos a 40 instituciones educativas. Esto porque usted y la gobernación y la Secretaría de Educación quieren motivar y quieren seguir incentivando estos procesos que están llevando. El Valle del Cauca le ha solicitado al Ministerio de Educación se aplacen las pruebas a ver de este año, ya que por la pandemia los estudiantes no están suficientemente preparados para ellas. Nosotros, en estos momentos, hemos pedido al Ministerio no realizar las pruebas a ver porque entenderíamos que no estamos igual de preparados como lo estuvimos el año anterior, por ejemplo. Yo creo que es un sentir de todas las Secretarías de Educación, tanto rectores como la gobernación del Valle del Cauca envió al Ministerio para pedir que suspendan estas pruebas a ver.